Les presentamos las noticias de hoy miércoles 19 de julio Dipanda captura a 3 en diferentes lugares En la 6ta calle y 11 avenida Colonia La Florida, zona 19 Investigadores de la Dipanda en seguimiento a denuncias reportan la captura De Sergio de 40 años porque de manera ilegal llevaba una pistola marca Glove Calibre 9 milímetros con un cargador y 15 municiones Además se le encontró un celular y una motocicleta donde viajaba En la avenida Petapa, zona 12 fue detenida Jenny de 25 años señala del delito de extorsión Según un juzgado de Guatemala que ordenó la aprehensión el 4 de mayo del 2021 En otro caso, Agner fue detenido en la zona 2 de Rabinal Baja Verapaz Porque desde el 22 de junio de este año un juzgado de Chiquimula lo requiere Por el delito de violación con agravación de la pena Con circunstancias especiales de agravación Enfrentará otro proceso por nuevo delito de extorsión Jessica de 46 años recluida en el Centro Preventivo para Hombres y Mujeres de Puerto Barrio y Zapal Fue notificada de una orden de captura por un nuevo delito de extorsión La cual fue girada el 6 de este mes por un juzgado de Jutiafa En la base de datos refleja que esta mujer guarda prisión desde el 5 de mayo de este año Por el mismo delito Capturan a mujer y remiten a una adolescente por tener dos armas de fuego y marihuana En un allanamiento realizado por la DEI y el Ministerio Público En la colonia El Brutal, zona 5 de Villanueva Se capturó a una mujer y se remitió al juzgado respectivo a una adolescente Porque tenía marihuana y dos armas de fuego de manera ilegal Se trata de Mayra de 43 años y una menor de 16 años Que estaban en el inmueble donde se localizó una pistola, un revólver y marihuana Por lo que fueron trasladadas a los juzgados correspondientes Lewin, de 35 años, presunto líder de la estructura criminal denominada Que hubo capturado en la 11 calle y 6ta avenida, zona 10 Investigadores del Departamento de Investigación de Delitos Financieros y Económicos de la DEI Lo ingresan a torre de tribunales en la zona 1 Accidente de bus en Argelia deja más de 30 muertos Al menos 34 personas murieron y 14 resultaron heridas este miércoles En un choque entre un autobús de larga distancia y un vehículo utilitario cerca de Tamaraxe En el sur de Argelia anunció la protección civil del país africano Para más información visita nuestra página IzabalenseTV.com Reportó Orlando Ramírez Para Izabalense TV Y Radio Feilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!